La vida, como el fútbol, es un deporte maravilloso. Un deporte lleno de momentos únicos para disfrutar, de metas por alcanzar y de sueños por cumplir. Pero en la vida también nos encontramos momentos difíciles, momentos en los que hay que ser valientes y atrevidos, en los que nunca hay que rendirse. Porque aprender a luchar es aprender a vivir. La vida, como el fútbol, es un deporte que transmite unos profundos valores, donde las victorias las celebramos juntos y en las derrotas permanecemos unidos. Unidos por un objetivo, por una pasión. Porque... La ELA la paramos entre todos. ¡Vivir va a la escena! Nunca te rindas. ¡Viva a la escena! ¡Viva a la escena! Gracias por ver el video.